¡Suscríbete al canal! 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 Somos fruto de nuestra experiencia, somos fruto de lo que hemos decidido, porque es una decisión, vivir o pensar o creer o caminar. ¿En qué autoridad nos basamos, por ejemplo, para distinguir la verdad del error? ¿Cuáles son tus criterios y tus parámetros? Vos me decís, esto es bueno o esto es malo, ¿qué parámetros usas? Esa es una autoridad en tu vida. Para mí esto está mal. Hay gente que dice, está mal el adulterio. Hay otros que te dicen, está bien el adulterio. Algunos dicen, está mal mentir. Otros dicen, no, está bien mentir. Es un recurso evolutivo para la supervivencia. Entonces vos descansabas con alguna autoridad. ¿Te gusta o no? Pero pregunto yo, ¿cuál es esa autoridad que vos tenés para distinguir lo bueno de lo malo? La verdad del error. ¿En qué autoridad vos descansas para definir quién es el hombre y su naturaleza? Aunque hoy vamos a hablar de dos como visiones, solamente las más fuertes, el secularismo y el cristianismo, ya que nos compete, son como visiones totalmente distintas. Para el cristianismo, quién es el hombre, de dónde viene, a dónde va. Y para el secularismo o el materialismo, de quién es el hombre, de dónde viene y a dónde va. Y eso puede transformar toda o tejer un hilo de vida en tu existencia. Ese concepto tan básico. ¿Con qué autoridad determinás las metas o los objetivos que te trazás? ¿Las enseñanzas que recibió que impartís a otro? ¿Con qué autoridad estableces el tipo de disciplina que vas a aplicar en tu vida y a tus hijos? Algunos dicen, yo a mi hijo no le voy a inculcar nada, voy a dejar que él decida cuando sea grande. Pero mientras tanto le inculca la televisión, los compañeritos, los profesores, los vecinos. ¿Alguien le está inculcando algo a tu hijo y vos creyendo que él está creciendo en libertad? Pero ¿alguien está ejerciendo una autoridad directa o indirectamente, consciente y conscientemente sobre tus hijos? La respuesta que demos a estas preguntas dependerá enteramente de tu cosmovisión. Ahora, ¿qué es lo que es la cosmovisión? Pregunta la gente. Básicamente es la visión que tenemos en el mundo. Cosmos, visión. Cómo nos relacionamos con el mundo, con la vida, con otras personas. Hay un intelectual llamado David Nebel en su obra Entendiendo los Tiempos. Él escribe, cualquier ideología, filosofía, teología, movimiento, religión que provea un marco de referencia para acercarnos a un entendimiento acerca de Dios o del mundo o de las relaciones los hombres con Dios o con el mundo es una cosmovisión. Es un marco de referencia y abarca las convicciones más básicas del hombre. Por ejemplo, lo que presuponemos de Dios, creemos o no creemos en Él y si creemos, ¿quién es Dios? La realidad, el conocimiento, los valores éticos y estéticos, el fin último, nuestra existencia, etc. Todo esto determina nuestra convicción y vos dirás, pues pastor, yo primero en mi vida escucho eso, yo jamás pensé en eso. Tal vez no lo pensaste, pero lo estás viviendo, aunque no te des cuenta. Porque pasan los días y vos estás viviendo y vos estás tomando decisiones todos los días. Una de ellas fue venir o no a la iglesia hoy. Tu motivación no sé cuál ha sido, aprender más de Dios, me siento vacío, vengo para reírme un rato, vengo para curiosear, no sé. Pero algo está determinando tu actuar. Tomaste decisión de desayunar o no, de qué reponerte o no. Y te esperan un montón de decisiones sencillas humanamente, pero que pueden determinar una de ellas el resto de tu historia. Hoy decido aceptar la invitación de fulano. Eso puede cambiar el resto de tu historia. Dentro de 20 años, pues estás casado con hijo, con nieto, por esa decisión que tomaste en ese momento, en ese estado de tu vida. Las comovisiones funcionan de una manera muy parecida a la de los lentes, ¿verdad? Los lentes correctos nos darán una visión adecuada de la realidad. Y los lentes equivocados nos darán una visión equivocada. Si tengo una visión correcta, haré lo correcto. Si tengo una visión equivocada, haré algo errado y sufriré las consecuencias. Todos los seres humanos tenemos una cosmovisión. Quiero que partas de eso. Aunque no conozcas la definición ni la palabra, vos tenés una cosmovisión. Esto es algo que vamos formando a través de las presuposiciones que absorbemos a lo largo de nuestra vida. Es decir, aquellas creencias que damos por sentado. Uno de ellos, el secularismo. O el materialismo. Una visión muy de moda últimamente. Que está determinando muchas cosas en la educación de nuestros hijos. Está muy de moda en la sociedad, especialmente occidental. El secularismo. Viene la palabra secular. Alguien que más que menos ya escuchó ya. Secular. Es un secularista. Es secularismo. Viene secular. ¿Y qué significa? Es aquel pensamiento o actuación que es perteneciente o relativo a la vida. Estado, costumbre, el siglo del mundo. Por tanto, que tiene que ver con el tiempo que vivimos. Secular viene del séculum. De siglo. De este siglo. De lo que vivimos hoy. Nosotros vivimos tan poco comparado con la cantidad de tiempo que hay. Cinco mil, diez mil, veinte mil años de historia. Prehistoria. Y nos vivimos setenta años. Es demasiado poco. Y nosotros somos fruto de esa página de la historia. No de ese capítulo de la historia. De ese renglón de la historia somos nosotros fruto. Todo lo que creemos y presuponemos está en ese, en ese, tal vez veinte años antes de que nazca hasta que te mueras. De lo que creyeron tu padre y te inculcaron y de lo que vos tomaste. Y en ese lapso tan ínfimo de tiempo, no puedes tener la soberbia de decir, yo la tengo clara en todo. Yo sé todo. Es demasiado poco tiempo lo que vivimos. Y peor todavía si hablamos de la infinitud del tiempo del universo. Nada. Milésima de segundo. Como diría esa música, ¿verdad? Polo en el aire. Eso nomás somos. Nada no somos. Para una persona que adapta, adapta una filosofía secularista. O una filosofía materialista. O vamos a ir directo al grano. Atea. Porque hay gente que dice, yo creo en Dios, pero su vida es totalmente ajena a Dios. Entonces tiene un ateísmo funcional. Dice creer en Dios, pero no cree en Dios. ¿Por qué? Porque no demuestra con su vida. No conoce la palabra de Dios. No conoce los valores de Dios. No sabe quién es Dios. No sabe nada de Dios. Es un escudo psicológico nomás lo que tiene. Para mí que la mayoría de la sociedad está así realmente. No saben en quién creen o en quién dice creer. Tienen una religión. Tienen rituales. Pero no conoce realmente. No sabe ni por qué hace lo que hace. Como muchas personas. Entonces, el que tiene una visión secular. Que tiene que ver con siglo o mundo. Es una persona que Dios por lo general es un estorbo. El concepto y la conmovisión de Dios es un estorbo, un problema. Por eso es que la sociedad sin Dios tanto ataca a la religión. Por eso hay un sentimiento tan antirreligioso hoy en día. ¿Por qué? No es casualidad. ¿Por qué se despertó un sentimiento antirreligioso tan violento en los últimos 30 años? Porque quieren replantear la sociedad tal cual como la conocemos. Y para inculcar los valores totalmente de los pelos que quieren implantarnos. Necesitan sí o sí quitar el estorbo de la fe. Porque la fe tiene valores. Y esos valores contradicen los antivalores que quieren darnos como sociedad. Entonces, las tres columnas que transmiten una cultura y una conmovisión. Tres columnas. Sencillo. Familia, educación y religión. Tiene que ser destruida. Porque impiden que la reingeniería social pueda penetrar con sus antivalores. Entonces, ¿qué pasa? Se ataca a la familia. Familia y no es más papá, mamá y hijo. O mamá y hijo. O papá y hijo. O abuela y hijo. Abuela y tí y hijo. No. Papá y mamá ya es algo obsoleto. Puede ser papá, papá con un hijo. Papá y mamá. Adulto con un niño. Casado y un hijo. Adulta con una estación de tren. Tienen casado ellos con... Cualquier cosa. El concepto de familia puede ser un hombre y una mujer con dos perros. Ya una familia. ¿Verdad? Una comunidad de personas viviendo como un acuerdo. ¿Por qué destruir la familia? Porque es un canal de traspaso cultural. ¿Por qué la educación tenemos que destruir? Porque si no lo hacemos, ese canal de traspaso cultural continuará y no será aceptada la nueva idea que están queriendo implantarnos. ¿Y por qué la religión quieren atacar y atacan tanto? Pero tanto, tanto, tanto se ataca. No importa que religión sea católica, evangélica, no importa. Hay que desvirtuar a como dé lugar. Y la gente siendo influenciada por las redes sociales, por los medios de comunicación, por la cultura del mundo. Y no se da cuenta que está destruyendo los pilares de la sociedad. Y las consecuencias van a venir. Para una persona que adopta la filosofía secularista, escuchen bien, una filosofía materialista, atea, les es imposible encontrar trascendencia en la vida. Puede crear su microclima, pero realmente no hay trascendencia en la vida. Al no haber trascendencia no hay propósito. ¿Qué propósito yo busco en la vida si estoy acá de una absoluta casualidad? Nadie me necesitó antes que yo nazca, ni nadie me va a necesitar después que yo nazca. Nadie se va a acordar de mí dentro de 100 años. Nadie. En el momento que muero salgo de la carrera y ya paso a un costado. Ya nada más existe. Se acabó todo. La persona con esta como visión, más que vivir, se entretiene en esta vida. Pero sentido de propósito no lo va a encontrar. Es imposible. No lo digo yo, lo dicen los grandes pensadores. Entonces, Bentranrus, el ateo galés del siglo XIX-XX, dijo, a no ser que demos por hecho la existencia de algún dios, la vida del hombre carece de sentido. Y esto es sencillamente así. Ya que en algún día moriremos, volveremos a la tierra, este planeta será absorbido por algún futuro por nuestro sol. Cuando se enfríe y así, toda la información que podamos tener se perderá. No es posible encontrar trascendencia en este sistema de pensamiento. Si el naturalismo, secularismo, materialismo, es verdad, y es una casualidad todo lo que estamos viviendo acá, entonces vendría a ser como un niño que se tropieza por una lata de pintura que se esparce en el piso y sería tonto decir, a ver, ¿qué querrá decir esta pintura que se ramó por el piso? ¿Qué dibujo nos trazó? Es una casualidad. No hay que buscar el propósito. Y si la vida es una casualidad, entonces, así como un niño patea una tacha de pintura y se derrama, es estúpido buscar un propósito en las imágenes que puedan quedar. ¿Qué nos querrá decir esta pintura derramada? Es tonto. No existe propósito. La persona que te diga, tengo un propósito y no creo en Dios, lo que tiene es un microclima, un escudo psicológico, pero propósito no existe. Eso es categórico. Intrascendencia total. El que asume una causa accidental o impersonal, no hay Dios, no hay nada, estamos acá a casualidad, para todo lo que nos rodea, debe de asumir que no tiene nada que decir con respecto a las preguntas más relevantes de la existencia humana. Preguntas como, ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué hago acá? No puede responder. Ante la infinitud del tiempo, ¿qué sentido tiene mi corta existencia? Tampoco tiene sentido. Las respuestas son obvias. Nada. No venimos de ningún lado, no nos vamos a ningún lado, no estamos haciendo nada acá, pues la vida carece de sentido y trascendencia. El panorama absolutamente es olador si uno lo piensa bien. Pablo dijo, si esa es tu como visión, parafraseando lo que él dijo, come y bebé, total mañana moridas. No tiene sentido, disfruta tu... No te preocupes de nada. Otro filósofo ateo, existencialista, llamado John Paul Sartre, te lo nombro porque es importante saber qué el mundo piensa, dijo, miren, ningún punto finito o limitado, tiene significado a menos que tenga algún punto infinito de referencia. La frase me estoy acercando no tiene sentido a no ser que especifiquemos el punto hacia donde el cual nos dirigimos. ¿Me explico? Si yo digo me voy a acercar ahí, tengo una referencia, entonces yo estoy ahora más cerca de esa pared. Ahora estoy más lejos de esa pared. Pero si yo no tengo un punto de referencia como una persona sin Dios, yo no puedo decir me acerco, me alejo, voy, vengo. No tengo nada que opinar. Vengo a ser como un caballo, un gato. Un lorito que anda por ahí volando. Ah, come, bebe, muere, chao. No posee punto de referencia. Aquel que parte, esto lo dijo un ateo, John Paul Sartre, aquel que parte la premisa de que no existe Dios, como la sociedad, sino que somos resultado de cosas fortuitas, no posee ningún punto de referencia para saber si se acerca o se aleja de su interpretación de la realidad. Otro filósofo ateo, el alemán, Friedrich Nietzsche, planteó, no se puede negar la existencia de Dios y al mismo tiempo afirmar que existe la moral, razón o lógica. El que lo hace está viviendo del capital prestado, de los cristianos o los teístas. Sin Dios no hay absolutos. ¿Cómo sabemos a dónde va la Tierra ahora? Se pregunta. ¿Dónde la conducen ahora a su movimiento? De la Tierra, nuestro planeta, nuestra nave espacial natural. ¿Caemos o estamos subiendo? ¿Vamos hacia adelante o vamos hacia atrás? ¿Vamos acaso hacia algún lado? Se preguntaba el filósofo. Hay una arriba y una abajo. ¿Estamos arriba o abajo? ¿De costado o de frente? El que no sabe si avanza o retrocede, si sube o cae, ¿cómo puede dar su opinión tan categóricamente en ningún punto? Todo especulativo. Romano 12.2 No os conforméis a este siglo, ¿te acuerdan? Seculum. A este tiempo, a este momento, a estos 70 añitos que te toca vivir. Algunos menos. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de nuestra mente. Para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Si uno cae en esta visión tan vacía del secularismo y del materialismo, una como visión tan relativista, porque no hay verdad ni mentira. El universo es amoral. Nada bueno ni nada malo. Si vos caes en este relativismo y en esta engañosa línea, este verso tiene mucho que decirte. No te conformes. No te conformes. No viva una vida igual a la de un caballo, pero vestido. Nacés, creces, te reproducís, morís. Y no es una ofensa. Tal vez para el caballo, no para el hombre. Porque el caballo se ve más pleno, porque él no está preocupado, cheque adelantado, no tiene esposa, o es marido, que le cree problema. Él no está pensando, Serápico, que va a haber algún problema en Corea del Norte con Rusia y Siria y los Estados Unidos. O sea, no está estresado. Él no toma pastilla antiholítica. Él no está estresado. Él come y no da el pasto. Y feliz está. Y nosotros no. Nosotros tenemos que estar con nuestra mente caída, pensando en tantos afanes. Pablo dijo claramente, renova tu mente, renova tu cosmovisión, le dice al cristiano. A los corintios, le dice que eran los griegos, los pensantes. Los corintios eran salvos, pero aún tenían la cultura pagana en el cual se criaron. Vamos a mirar. Entre otras cosas, había partidismos. ¿Se acuerdan? Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Ese fue un motivo por el cual Pablo escribe la carta de los corintios. Porque le contaron los de Cloé, una familia Che, a Pablo allá en Corintio, en un relajo a la iglesia. Yo soy del pastor Federico, yo soy del pastor Adolfo, yo soy del pastor Emilio. Y había cismas, divisiones internas. ¿Por qué era esto? Porque los filósofos griegos les gustaba eso. Yo soy de Platón, yo soy de Aristóteles, yo soy de Diógenes. Entonces ellos traen esa cultura y dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. ¿Entienden? Se convirtieron, pero todavía había partidismos. ¿Qué otras cosas había en la iglesia de Corintio? Había disensiones. Primera Corintios 3. Si usted anda en disensiones y en pleito, no andáis como hombres y la verdad no están vosotros. Dígame si eso nos ocurre también en la iglesia actual. Disensiones, peleas, vos sos esto, vos sos aquello, yo creo en esto, yo creo en lo otro, yo tengo la sana doctrina, yo tengo la santa unción. Y así vivimos. Es muy humano, vos sos limpio, vos sos de Cerro, vos sos colorado, vos sos liberal, vos sos lindo, yo soy feo, vos sos rico, yo soy pobre, vos tenés un buen apellido, otros tenés un apellido común, yo soy tal club social, vos no. Siempre estamos sectorizando todo, es muy natural eso en el ser humano. Y eso Dios quiere romper. Había inmoralidades sexuales, dice que había uno que se metía con su madrastra, entre otras cosas, decía, es mucho. Pablo ordenó que se ha retirado el perverso, dice, para la destrucción de su carne, para que pague las consecuencias de su pecado con enfermedades. Y Dios lo llevó a una profunda depresión a ese hombre y en el capítulo de 2 Corintios esto es una profunda depresión que el tipo iba a morir literalmente y Pablo dice, vayan y recójanle de vuelta porque Dios trató con él con una profunda depresión. Había inmoralidad sexual, había abusos en cuestiones sagradas. Los judíos que tenían una cultura santa eran ordenados en su culto, pero los paganos hacían orgías, borracheras, comilonas. No puedo explicar el contexto, es muy profundo ya para el tiempo no me va a tomar, pero ¿se acuerdan de la Santa Cena los abusos que hacían? Traían su comida, comía uno más que el otro, el otro tenía hambre, el otro vomitaba tanto que comió y Pablo va y pone orden porque tenían cultura pagana todavía dentro de la iglesia. Pablo les llama a renovar su mente como yo también a ustedes y a la iglesia del Señor, a salirse de esa cultura y a asumir que si ellos estaban en Cristo tenían la mente de Cristo. Eso dice 1 Corintios 2, 16. Si ustedes están en Cristo, ¿quién está en Cristo acá? Tienen la mente de Cristo. En la mente radica nuestra convicción. Lo que el hombre piensa en su corazón, tal es él. Renovados por la renovación de vuestro entendimiento para que compruebe la mente. La fe no es ciega. La fe es bien, es pistis, es la palabra griega. Significa algo corroborable, algo evidente, algo real. De eso ya hemos predicado ya. La fe ciega es un despropósito que nos quieren dar justamente los antireligiosos, los antiteístas para desvirtuar nuestra fe. Lastimosamente los creyentes, la mayoría cree por creer nomás y no tiene argumentos, pero si leyese tendría argumentos muy convincentes para defender su fe. De hecho, a mí me ha tocado hacerlo y no me han avergonzado de ninguna manera y públicamente porque nuestra fe es sólida. Yo sé en quién he creído, dijo Pablo. Para poder entender las cosas de Dios necesitamos la mente de Cristo, ya que el hombre meramente natural dice en 1 Corintios 2.14 no percibe las cosas de Dios porque para él son locuras. El hombre natural no percibe las cosas de Dios, es locura, se ríe, se burlan de vos. Voy a poner una reflexión bíblica en tu muro de Facebook, se burla el impío de vos. No entiende, estás loco te dicen, es locura, la Biblia lo dice. Hoy en día también así hay mucha gente salva en medio nuestro pero aún su cultura y como visión es pagana y voy a entrar porque vos que tenés que ver con la orgía en los templos, eso no se hace gracias a Dios, por lo menos acá no se hace. Vos que tenés que ver con partidismo, vos dirás. Vos que tenés que ver con paganismo, idolatrías. Muy bien, te voy a contextualizar para nuestro tiempo. ¿Cómo te divertís vos, cristiano, evangélico? ¿Te gusta ir a farrar en las discos? ¿Te gusta ir a escuchar músicas seculares de tonos, blasfemo incluso? ¿Cómo te divertís? ¿Qué tipo de chistes te divierten? ¿Qué tipo de, en qué tipo de forma entretenes tu tiempo? ¿Tus ratos de ocio en qué invertís? ¿Qué tipo de programas televisivos ves? ¿Cómo te vestís, creyente y creyenta? Por ahora, ya hay a periodista y periodista. ¿Cómo te divertís vos? Eso fue lo políticamente correcto. ¿Cómo te divertís vos? ¿Cómo te vestís? Especialmente las mujeres, vamos a ser sinceros. Yo no veo hombres con miniblusas tanto, verdad que se les ve el ombligo, es así. No veo. Súper ajustados, así en calza, o si les veo en el gimnasio con una calcita así ajustada y una blusita otra vez acá. No veo, por lo menos en Paraguay. Las mujeres sí. Y los hombres son muy visuales. Las mujeres son muy emotivas. Entonces la mujer quiere inconscientemente buscar aceptación. Estuve mirando un video muy interesante de un grupo científico en Noruega que es el país top, top, top en libertad de género del mundo. El número uno. Y se dieron cuenta que aunque hay una libertad total entre hombres y mujeres, el 90% de los constructores, albañiles, mecánicos son hombres. Y el 90% de las enfermeras y profesoras son mujeres. Y dijo, ¿por qué si hay tanta libertad para que los hombres y las mujeres estén todo entremezclados, hagan lo que quieran? De alguna manera natural persiste eso. Y el tipo investiga con científicos, va a los Estados Unidos, a California, va a Oxford, a Inglaterra, va a Noruega, va a Dinamarca, consulta con los premios Nobel y todos le dan la misma explicación porque hombre y mujer no son iguales. No son iguales. Las mujeres son afectivas por naturaleza. Por eso es que prefieren profesiones que tengan que ver con el relacionamiento y la ayuda. El hombre es básicamente mecánico. El hombre es más estructurado, mecánico, le gusta tocar, le gusta atraer, le gusta ver y por eso trabaja más con la mecánica. Aparte del tema de la fuerza, el tema de la fuerza física, es difícil ver una mujer así talando, así de repente en un asfalto, ¿verdad? Podría haber, pero no es común por la fuerza física y todas esas cuestiones. O sea, no es por cultura, es porque así somos biológicamente. No podemos forzar las cosas. Entonces, los hombres prometen amor a cambio de qué? En el mundo, no entre nosotros. De sexo. Y la mujer sabe que va a tener cariño, ella no mira sexo, ella mira amor, aceptación, siendo sensual. La mayoría de las mujeres hipersensuales, no voy a decir los sensuales porque casi todas las son hoy en día por la moda que está implantada en la sociedad, fuera broma digo. Generalmente son mujeres que han crecido sin un padre, sin un amor de un varón, en carencia, sin la figura de un hombre santo que la reciba, que la bese, que la abrace sin concupiscencia. Están carentes. Entonces, se hipersensualizan para buscar aceptación de otros hombres. Esto es algo muy básico. Por lo menos la mayoría de las personas que vienen a hablar acá y tienen esas carencias, se visten de esa manera. Pero una mujer creyente tiene que entender que en Cristo Jesús está llena. No necesita demostrar nada a nadie. Un hombre creyente tiene que darse cuenta que él no puede hacer un truque tan indigno por amor a nadie. Se compromete con una y el hombre no es aquel que le hace feliz a muchas, sino que le hace feliz a una y le da seguridad a su esposa y el día de mañana a sus hijas, su madre, su hermana. El hombre de manera natural imparte seguridad. Pero el mundo distorsiona esos valores y le viste a la mujer como dice el profeta Jeremías, como caballo bien relinchado cada uno, bien alimentado cada uno relincha tras la mujer de su prójimo. No importa si es casada, que tenga compromisos, si está bien como caballo bien alimentado con toda la fuerza. Ahí vaya a atropellar, va a destruir hogar ajeno, no importa. Y dice, y las mujeres vestidas con dones de ramera, dones significa actitudes de ramera. Hoy, antes, en mi época, y lo que voy a decir es absolutamente incorrecto políticamente, hace 30 o 20 años atrás, 25 años atrás, yo ya tengo 45, yo tenía 20, tenía 15 años atrás, o sea, 30 años atrás, pasaba por el centro y yo veía a las prostitutas como se vestían. Hoy en día, más de una chica de familia se va así vestida como las prostitutas de 30 años a una fiesta de colegio. Su mina así, su topsito así, o se va al gimnasio. Mujeres casadas, así un topsito, acá una calcita así y hace ahí pierna ahí, hombre casado y mirando y ella está ahí porque hay que hablar, porque tenemos que de la mente de Cristo. Ahora, yo no estoy preocupado que el mundo sea así, no puede ser de otra manera, lo que me preocupa es que mujeres de Dios sean así. Eso es lo que a mí me preocupa, porque tienen que cambiar su cosmovisión y hombres de Dios. Por ejemplo, ¿cómo tenés tu culto? ¿Cómo adoras a Dios? ¿De manera bíblica o pagana? Bíblica, me decía, ¿en serio, qué hora llega el culto? ¿Qué hora te retiras del culto? ¿Cuándo venís está más sobre tu vida o sobre tu celular? ¿Te das cuenta que somos paganos y reverentes? Así es, la impuntualidad, el sí a destiempo, la falta de compromiso es una de ellas y quita la excelencia y el progreso de nuestras vidas. Algo tan sencillo nomás, el creyente de paraguayo se convierte, le cita a las 10, te cae a las 11 y cuarto. Entonces, su vida no tiene excelencia y aunque él o ella crea que lo mismo Dios le usa, capaz que le use, pero de manera limitada, no puede proyectar algo más, porque no tiene excelencia en su vida. Eso, por ejemplo, no hace falta ser creyente para un nórdico o un europeo, necesita la hora, cinco minutos antes llega a una cultura buena en este caso, pero estamos hablando de nuestro ambiente. La sensualidad, la forma de divertirnos, nuestros chistes, las picardías, nuestra forma de hablar afecta nuestra santidad y nuestra visión de Dios y por lo tanto nuestro testimonio. La irreverencia a la hora de adorar, ser puntual, salir antes de tiempo, chatear durante el servicio, falta disciplina para orar, para estudiar la Biblia. Todo eso habla de nuestra cultura y nuestra conmovisión, que nos limita a nuestra relación espiritual con Dios, porque no podemos ser disciplinados. Cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, Dios intentó por 40 años quitarle la mentalidad de esclavos. ¿Cuál es la mentalidad de esclavos? Voy a ir a, yo no soy judío ni estuve en Egipto, perfecto. Quejoso. Vamos a mirar los principios bílicos. Yo ni voy a preguntar si hay alguien que se queje de todo lo que hay, porque más de uno va a mentir, no va a levantar la mano y no quiere hacerle pecado. Pero vos analizate a vos mismo. ¿Sos quejón? ¿Sos plagueón? ¿Te quejas de todo lo que hay? Es una mentalidad mundana, pagana, no bíblica. Otro, murmurador. Claro, nosotros acomodamos todos los creyentes, por ejemplo, decimos, te voy a contar para orar, hermana. No es chisme. Es para que vos sepas cuál es el motivo de la oración. Fulana se dejó de su marido porque parece que le empieza, ¿verdad? Hay murmuración. Otra, incredulidad, ¿será? ¿Será qué? Hermana, vos podés salir adelante, hermano, vos podés, Dios te va a usar. No sé, yo soy muy, un pobre tonto. La Biblia dice, diga el débil, fuerte soy, todos los pueblos en Cristo que me fortalece, Dios suplirá todo lo que te falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús, hermano. Hoy me voy a mi psicólogo. Una mentalidad pagana, caída, no cree lo que, estamos hablando del pueblo Israel, no de vos, del pueblo Israel, porque el pueblo Israel tenía una mentalidad de esclavo, quejoso, murmurador, incrédulo, autoconmice, si hubiéramos quedado en Egipto. Pero no hay acá gente que tiene ese demonio que en guaraní es bíblico, se llama autoconmiseración, pobre, nadie en esta casa me ayuda, nadie, yo soy el único, yo soy la única, ¿qué va a hacer usted sin mí? Dios me guarde, va, 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 va. Posiblemente la lista que estoy dando caen todos los que vienen a la noche. Otro, idolatría, no, eso sí que no, pastor, yo ya quité todo mi santo y todo, la idolatría no es tener un muñeco y eso solamente, la idolatría es un principio mucho más profundo, me muero si me deja mi novio, si mi marido es un badulac que es lo único que tengo, pastor, y voy a dejar que me siga pegando, maltratando y siendo infiel y abusando de mí, vos sos mi pastor, no hay otro pastor en este país como vos, déntema hoy, y pastor, quiero que vore por mí, porque si vos no orás por mí, yo sé que esto me va a pasar, pero hermano, usted tiene la unción y la gracia, la unción está en usted, ore en su casa, no, usted tiene que ser, y está aquí a la vuelta vivo, capiatá, kilómetro 27, y vos tenés tu ilusión en Sajonia, mediodía, por teléfono, no hermano, vos tenés que venir acá y traerlo, ya vamos a orar y vamos a declarar con un aceite ungido, hay una idolatría ahí, falta de fe en que Dios puede oír a sus hijos, ahí donde esté, clama a mí y yo te responderé, muchos dicen clama a mí y el pastor vendrá, es una idolatría, inmoralidad, y vamos en serio hablando, inmoralidad, podiste superar ya tus adicciones pecaminosas hacia la sexualidad, podés mirarle con pureza a una persona del sexo opuesto, podés decir soy libre de curiosear cosas que no tengo que curiosear, mirar todo lo que hay, los ojos vagabundos, dice la Biblia, por todo lado, entran los muros y todo lo que hay mira, todo esto era la mentalidad de esclavo del pueblo de Israel, no estoy hablando de nadie acá, esto había en el pueblo de Israel porque su cosmovisión era esclava, vivieron 400 años de enclavitud y se amoldó su mente a ese estilo de vida, entonces Dios trató de cambiarles y por decirlo de alguna manera no pudo, no pudo y sabe que hizo el Señor dejó morir a toda la generación y dejó vivo solamente a los menores de 20 y a dos mayores de 20 para que les le dire y ahí van a entrar a la tierra prometida a conquistar porque la tierra prometida que se entiende la vida cristiana solamente se conquista con mente renovada, las mentes viejas caídas, pecadoras no pueden ver la victoria porque te dicen ¿cómo cuesta ser cristiano? ¿cómo cuesta congregarse? ¿cómo cuesta estudiar la vida? ¿cómo cuesta santificarse? porque tiene una mentalidad errada, se necesita una mente renovada para conquistar lo que Dios nos dio, la victoria que Dios nos dio, yo a veces cuando me quiero quejar ay Dios mío si yo estuviese haciendo esto hubiera estado mucho más tranquilo y no tener ahí yo estoy entrando en una mentalidad de esclavo, una mentalidad limitada una mentalidad de autocomiseración pero cuando me sacudo eso y asumo mi identidad en Cristo yo soy un hijo de Dios escogido por Dios la vida es bienaventurado cuando digan contra ustedes toda clase mal mintiendo gozado y alegrado no dice amargado y quejados yo les voy a bendecir les voy a usar seré su galardón y me sacudo hay un propósito externo hay un legado que tengo que dejar a mis hijos hay un legado que tengo que dejar a la humanidad hay una corona que tengo que tomar en el cielo un galardón cambia cambia porque la mentalidad se va ajustando a la de Dios tengo la mente de Cristo y ahí digo bueno este proyecto esta oración vamos a hacer esto vamos a trabajar vamos a seguir hablando vamos a estudiar vamos a prepararnos hay entusiasmo entusiasmo en teos lleno de Dios en teos de griego lleno de Dios cuando una persona está entusiasmada decimos a alguien que está así con ganas eso significa está lleno de Dios para los griegos hay gente está deprimida triste nunca se halla tiene una mente esclava una cosmovisión pagana sin propósito sin trascendencia necesita de diversión irse al shopping comprar algo para poder viajar para poder saciar su alma Jesús también habló de esto miren Jesús él dijo que no se puede echar vino nuevo en odres viejos o remendar ropa vieja con telas nuevas ya que se echan a perder ambas según Mateo 9 14 al 17 porque el odre si era viejo el cuero ya estaba todo cedido vos le pones vino nuevo fermenta y como un globo infla y si es duro ya el cuero viejo ya cedió todo lo que tiene que ceder explota se pierde el odre se pierde el vino entonces el vino nuevo se ponía en odres nuevo un cuero fresco y cuando fermenta el vino y se infla va acompañando eso el cuero que es nuevo hasta que los dos quedan estacionados ahí habla de la mentalidad de una persona animate a hacer las cosas que Dios te pide que hagas pero no por una ni dos veces que sea un estilo de vida y vas a empezar a ver resultados vas a empezar a ver la Dios real vas a empezar a ver como todo lo que te sucede rebunda para bien aunque vos de repente no lo entiendas pero Dios está determinando todas las cosas lo que queremos significar es que Jesús pedía un cambio de mentalidad para poder entender cosas mayores un cambio de cosmovisión si nosotros no cambiamos nuestra mentalidad pagana nos va a impedir que podamos comprender y crecer en cosas espirituales la mentalidad o la cosmovisión es como una estructura en el cual se contiene nuestra vida y esa estructura falla todo falla como la estructura de un edificio o como nuestro cuerpo yo te voy a poner el ejemplo del cuerpo o de repente ve así un cuerpo humano sano y es lindo un buen cuerpo humano hombre o mujer es lindo pero ¿sabes qué sostiene la carne que es estéticamente bella? los músculos los huesos si de repente vas así y desaparecen todos los huesos va a caer al suelo una masa amorfa de tejidos horrible lo que sostiene la estructura que sostiene nuestro cuerpo nuestros órganos nuestros tejidos son los huesos y el hueso es mucho más duro que la carne así también tus estructuras que es tu cosmovisión debe ser sólida para que lo periférico sea bello ¿me estoy explicando? para que tu matrimonio sea exitoso para que tus hijos anden en santidad para que vos seas exitoso en tu negocio para que vos seas un hombre de bendición una mujer de bendición tu estructura debe ser sólida y créanme que esta sociedad carece de estructura pues todo ya es relativo nada es absoluto y todo ya es todo vale termino con esto la mentalidad o cosmovisión es como una estructura en la cual sostenemos nuestra nuestra vida también podemos ver de Jesús mismo este ejemplo con la parábola de los dos cimientos ¿se acuerdan? acá nos muestra la cosmovisión que hay en el mundo una representa la arena y otra la roca y en este caso los dos son fundamentos la arena y la roca edificó su casa sobre la arena el fundamento de la arena o sobre la roca el fundamento de la roca ¿qué significa esto? y vamos a leer un poquito de eso dentro de un rato es sobre qué parámetro vos estableces tus valores sobre qué edificas tu vida sobre la arena ¿qué es la arena? inestable la arena se acomoda a todo fíjate vos te da la playa y pisás levanta tu pie ¿qué es? el molde tu pie deja ahí si pasa un perro deja el molde del perro si pasa un gato el molde del gato ¿verdad? pero vos pisás una roca y la roca no se adecua a tu pie la planta al pie se tiene que adecuar a la roca y este mundo se queda adecuado a todo todo válido nada vos respetá nomás está todo bien ¿qué tiene? vos tenés que creer nomás vos tenés que creer nomás lo que la gente y ¿a qué te importa lo que el otro piensa? claro en eso el materialista el secularista tiene que ser coherente y decir sí si él cree que tiene criterio entonces está prestando como dijo Nix de los teístas sus valores hace poco le encontré una persona que me dijo yo soy ateo cristiano esta sí que es una nueva modalidad yo no encontré eso pero le pregunté con mucho respeto a una persona seria y me dijo porque yo soy ateo pastor yo no creo en Dios pero creo que los valores cristianos son los valores más sólidos para edificar una sociedad y yo soy fiel a mi esposa yo no robo no mato trato de vivir los valores cristianos ¿verdad pastor amigo? entonces quiere decir que aunque él es ateo su cosmovisión es cristiana gloria a Dios algo va a pasar en su corazón en algún momento a lo mejor pero el secularista el que no tiene parámetros ¿qué es lo que puede decir? ¿qué es lo que? ¿qué? ¿qué está bien y qué está mal? nada en sí mismo es bueno ni malo si no hay parámetros si no hay Dios tratan de explicarlo pero no está lleno de baches su teoría o su hipótesis con esto termino Mateo 7.24 Mateo 7.24 cualquiera que me oye estas palabras ¿qué cosa? oye estas palabras y las hace las comparará un hombre prudente que edificó su vida sobre la roca él 26 cualquiera pues que me oye estas palabras y no las hace las comparará un hombre prudente que edificó su vida sobre la arena bueno ¿cuál es el punto acá? y aquí vamos porque capaz que continuamos ¿cuál es el punto acá? el punto acá es que la palabra de Dios la palabra que me oye estas palabras la que yo doy dijo Jesús es una cosmovisión es un fundamento sobre el cual podés si oís y haces edificar tu vida sobre algo sólido si oís y no la haces el religioso viene a la iglesia pero su vida no cambia su cultura no cambia 20 años y sigue con la misma cultura su vida eso es la arena no va a permanecer yo quiero que te replantees estas cosas y de ese bien práctico ¿qué criterios tenés vos a la hora de divertirte? a la hora de escoger qué hacer y qué no hacer en temas de ocio ¿qué criterios vos tenés en cuanto a tu adoración? ¿solamente me voy los domingos nomás para cumplir? ¿o vos tenés un compromiso serio con la iglesia local a la que perteneces? ¿cuál es tu cultura? ¿cómo te vestís? ¿quién te viste? fácil es te pone un espejo y te pone enfrente y decís a ver ¿me vistió el Señor Jesús o me vistió Satanás? el Espíritu Santo te va a hablar si son hijos o una hija de Dios tus bromas tus chistes ¿cómo son? a la hora de confiar en vos tú sí es sí y tú no es no estas cosas determinan cuál es tu como visión y en qué grado de madurez espiritual vos podés estar nuestra mentalidad debe ser renovada por medio de la palabra de Dios porque los fundamentos son esos las palabras de Dios la arena representa los criterios mundanos y la palabra la roca el mismo representa una conmovisión bíblica espiritual y sólida que es la que Dios te quiere dar amén amén pueden ponernos bien les ruego vamos a orar cinco minutos no más la diferencia porque de verdad yo quiero formar vos sabés que la presencia de Dios puede ser contrita y si hay irreverencia entonces no se manifiesta porque uno se desconcentra pues tenemos que estar enfocado en Dios amén hermano amén vamos tampoco a orar un ratito vamos a orar cinco minutos nomás dos y cinco vamos a orar a Dios vamos a decirle Señor renueva mi mente que buena oración la Biblia dice todo lo que pidieres conforme a mi voluntad yo lo haré pregunto yo voy a decir que conforme a la voluntad de Dios que tu mente sea renovada a la de Él amén pedí con fe y te doy un desafío perseguí esa oración y en todos lados vas a ver la mente y la visión de Dios en tu vida que escuchas que no escuchas con que te divertís con que te reís con que no como haces tu trabajo puedo hablar con tu jefe y me puedes decir excelente esta persona porque la Biblia habla de excelencia como te vestís gloria a Dios Padre Santo te doy gracias Señor quiero pedirte algo conforme a tu voluntad Señor que yo tenga tu mente Señor tu cosmovisión porque la palabra dice como el hombre piensa en su corazón tal es Él y yo soy lo que pienso y yo soy lo que hago Señor y yo quiero pedirte Espíritu Santo que toques el corazón de cada persona hoy acá y los que nos están mirando por la televisión que ellos Señor puedan tener una mente renovada una cosmovisión correcta que estén parados sobre una roca que sean odres nuevos que sean personas nueva mentalidad para conquistar lo que tú has determinado que conquisten y que vivan una vida de propósito y de trascendencia Señor te doy gracias y bendigo Señor Dios a este pueblo que hoy se ha reunido acá en tu nombre lo hago en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo que tengan una semana de victoria Señor y ayúdanos a hacer sal y luz en ese mundo que tanto te necesita en el nombre de Jesús amén y amén hermanos que el Señor te bendiga le da un aplauso al Señor si amén hoy me postro ante Jesús diste tu sangre en la luz no hay otro amor igual no hay otro amor no hay otro amor no hay otro amor Gracias por ver el video.